contra la violencia machista que impulse políticas de prevención y coeducación, determine las competencias de cada institución y garantice la respuesta coordinada de atención a las mujeres víctimas de violencia machista sin condicionarlas a la interposición previa de denuncia y que promueva el fortalecimiento y el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres que han sufrido situaciones de violencia machista. Por otro lado, hablamos de una mayor persecución y seguimiento al agresor, en donde éste sea vigilado constantemente por unidades de contravigilancia o acompañamiento para controlar todos sus movimientos, en vez de ser las mujeres víctimas quienes tengan que estar en permanente vigilancia. Apostamos por esto, aunque para ello tengamos que modificar la ley de igualdad.